1100 metros la distancia a recorrer Todas en sus puestos Partida en la cuarta válida La largada es mala para Princess Yandy Queda en el último lugar Viene Spartana con Natalia Princess A luchar por la primera posición Destaca Natalia Princess, coloca medio cuerpo Spartana anda en el segundo Ahora se viene metiendo en esa lucha estrella real Allá tiene problemas El jinete del uno, Spartana queda en el cuarto Porque Sweetfrauer pasa al tercero Luego en el quinto viene pasando El 5 High Quality, luego Paula del Carmen Quedándose entre las últimas Ribonela, Wyoming Girl Penúltima Dolcexa y última Princess Yandy Van en 23, dos quintos Para el primer cuarto de milla Natalia Princess adelante con la presión De sus enemigas estrella real y Sweetfrauer En el cuarto High Quality cuando ingresan Ya a la recta final, cuarta válida Para el 5 y 6, Natalia Princess Se defiende al acoso de Sweetfrauer Que cae por fuera, 300 metros para el final En el tercero estrella real, Sweetfrauer a la carga En contra de Natalia Princess Sweetfrauer viene emparejando Sin embargo se resiste Natalia Princess en 47'4 Sweetfrauer por fuera, por dentro Natalia Princess tiende a dominar Sweetfrauer en el segundo Natalia Princess 100 metros para el final Sweetfrauer dominando En el segundo Natalia Princess Les gana Sweetfrauer con Castillo Ganó Sweetfrauer Natalia Princess en el segundo High Quality en el tercero Cuarta Ribonela, quinta estrella real Luego Paula del Carmen Espartana, Wyoming Girl Dolcexa, Princess Yandy En el último lugar Corrieron las 10 inscritas En prueba sometida a observación Por los señores comisarios Le ganó la batalla Castillo a Joan Aranguren Con Sweetfrauer La hija de Manchester en Mayflower Por Chayín Y otro triunfo para el Aras La primavera en la tarde Ahí observan en sus pantallas A la ganadora 23-2, 47-4 y 67-1 El tiempo global Para mí